Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Se viene la revancha del partido entre Escocia y el Puente. Recordemos que la semana pasada jugaron y mataron 1 a 1. Se va a venir el sorteo para el lado de Escocia, como siempre el capitán, Gustavo Pedernera. Del lado del Puente, su número 2, Miqueas Marín. Repasamos formaciones. Escocia saldrá a la cancha con Damián Juárez en el arco. La 2 para Alan Cau de Vila. La 3 para Julián Rojas. 4 para Tiago Coronel. La 5 para Gustavo Pedernera. La 6 para Gonzalo Carreño. La 7 para Arián Rodríguez. 8 para Agustín Romero. La 9 para Lautaro Obregón. La 10 para Matías Romero. 11 para Julián Calvelo. Banco de suplentes, Sebastián Herrera con la 12. La 13 para Jonathan González. 14 para Ezequiel Mendoza. 16 para Javier Fernández. 17 para Blas Vera. 18 para Ezequiel Mendoza. Se va a venir nomás. Ya iremos a repasar la formación del Puente. Arrancó nomás. Pelota hacia atrás del Autor Obregón. Gustavo Pedernera. Y ya está en juego por los 16 agos de final. A ver quién pasa octavos. Parejito. Está 1 a 1 el partido de la semana anterior. Sacará por el lateral Lucas González para el Puente. Arrancó nomás el partido. Primeros segundos. Nada más. Conza Carreño que la tira hacia arriba. Picará el balón. El rechazo del defensor del Puente. Va Matías Romero. Intenta Matías. Se le va un poco larga. Pelota que lucha por el costado. Va Julián Rojas. Intenta por el costado. Aparece a Ofao. El rechazo que viene hacia el medio. De cabeza para Gustavo Pedernera. Viene el capitán. Se le va de largo. Queda ahí el balón. Recupera en el medio. Sarmiento. Domina el balón en el medio. Quiere jugarlo bien. Lo toca el justito. Emir Michelón. El árbitro. Pelota que viene por el costado. Viene para Piñeiro. La juega cortito nomás por el costado. Intenta por el costado. Va con Sacarreño. La tira hacia adelante. Recupera a Irán Rodríguez. Sale jugando Arián. Por ahí viene el cuerpo. Se viene por el costado. Intenta nomás. Que duele el balón. Dice que siga. Entra a la tierra. Va. Sale hacia el medio. Queda para la gente del puente. Viene hacia el medio. Intenta los traba. Viene Lautaro Obregón. Va Lautaro con la 9. Pero jugando como doble 5. Va Lautaro. La tira hacia arriba. Linda la bocha. Hacia arriba. El rechazo que va a venir. Cae hacia el medio. Traba a Gustavo Pedernera en el medio. Pero recupera a la gente del puente. La recupera. Un mal. La abre para el costado. Viene Gutiérrez. Va Gutiérrez. Va para el costado. Engáncha hacia adentro. Parece que había faul. Dice que siga. La tira hacia el medio. Va a venir al rechazo. Sale. Contragolpe el Lautaro Obregón. La abre para Arián Rodríguez. Primeros dos minutos de juego. Con tranquilidad la juega la gente del puente. En el global 1 a 1. Viene hacia el costado. La cubre con el cuerpo. Intenta va. Va Mati Romero. Viene para el medio. Para Arián Rodríguez. Se apoya atrás. El Lautaro Obregón. La va a meter adentro. Centro que viene. Lindo el cambio de frente. Por el costado va a venir. El rechazo justito de la gente del puente. La tira hacia el medio. Recuperaba a Pedernera. Pasa de largo. Parecía que había faul. Vareán Rodríguez. Le va a caer a Mati Romero. Le va a dar suelo. Le pego Romero. Primer remate al arco. Sacará desde el arco. Quedó tendido el jugador del puente. Tengo que confirmar nada más el número 2 de Escocia. Me dijeron que es Alanca Odebila. Pero no me parece que sea él. Ahora lo vamos a ir a confirmar. Es el único que tengo dudas. Porque hubieron cambios de último momento. No me parece que sea Alanca Odebila. Ya lo vamos a ir a confirmar. Me parece que en Blasvera ya vamos a ir a confirmarlo. Tengo la duda ahí. Sacará el arquero. Sacará Ángel Coronel para el puente. Arriba el balón. Pedernera que va. En el medio para Lautaro Obregón. Viene hacia el costado para Mati Romero. Se apoya en el otro Romero, en Agustín. La tira hacia arriba. Parecía que lo empujaban. Va Mati Romero. La baja de cabeza. ¿Para quién? Para nadie. Para Sarmiento. Que sale jugando. Quiere venir de contras. Viene la gente del puente. La tira linda hacia adelante. Se viene bien por el costado. Viene Morales. Viene Morales por el costado. Y pasó bien. Va Morales. Fuera la de Morales. Se recupera Gonzá Carreno. La recuperó nada más con Arián Rodríguez. Sale jugando por el costado. Va para Calvelo. Pelota afuera. Pelota a la calle directamente. La tendrán que ir a buscar. Sacará desde el costado. Gonzá Carreño. Viene para el medio. Para Carreño. La tira quiere recuperar. Lautaro Obregón. Que buena hora de Lautaro. Amaga nomás. Sigue el número 9. Va Lautaro. Permite habilidad. Se le fue. Se le fue el sí señor. El lateral será para la gente del puente. Sacan rapidito para el medio. Viene. Lo apura ahí. Recupera. Arián Rodríguez. Para Lautaro Obregón. Buenos primeros minutos de Lautaro. La va a abrir todo. Sí señor. Viene para Rojas. Viene Julián. Viene Rojas. Centro que viene. Rebota en el jugador del puente. El dominio de los primeros minutos es de Escocia. Buena la de Agustín Romero. Pero la pierde. Quiere salir de contra. Lo marca Gutiérrez. Le mete Gutiérrez. Sale por el costado. Buena por el costado. Buena la de Rojas. Si lo tira puede ser buena. La abre el lindo para el costado. Lo cortó justito. Perfecto. Lo de Miqueas Marín. Perfecto el relevo. Hasta ahí había llegado Mati Romero. Pelota del arquero. Damián Juárez que sacará desde el arco. Saca Juárez. Le pega. Pica el balón. La para justita. La durmió en el medio Mati Romero. Buena la de Mati. Buena la del sur. La tiró. Es un poco larga. No lo entendieron. Pelota que sacará. Desde el arco. El arquero del puente. Cinco de los minutos. Como dijimos. 0-0. 1-1 en el global. La semana pasada había arrancado ganando la gente del puente. Lo empató Escocia con el gol del Autaro Obregón. Con la iniciativa Escocia. Por ahora igual parejito. Saca el medio. Pasa de largo el balón. Bueno el rechazo. De Julián Rojas del número 3 de Escocia. La correa para el costo. Un empujón. Sí señor. Lo cobra Emir Michelón. El árbitro. El tiro libre entonces. El indirecto para Escocia. Viene hacia el medio el balón. Con Sacarreño por el medio para el Autaro Obregón. La tira hacia arriba. Viene de nuevo. Pica el balón. El tiro libre. El indirecto para la gente del puente. Tira hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos? 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 ¡Vale! ¡Aquí estamos los 3 de la área! Vendrá el tiro libre frontal de la gente del puente. Viene la orden del árbitro. Centro que viene al área. Arriba va. El rechazo Justito. Queda el balón. Mati Romero que la rechaza. Varian Rodríguez de cabeza. Ahí queda. Le pega Agustín Romero. Le pega hacia arriba. Quiere venir de contra. Va Calvelo. Queda para el medio. Le puede... Queda para Calvelo Justito el rechazo. Era buena la contra. Cierra por el costado. Bueno. El cierre de cerda. Lo traban en el medio. Viene para Mati Romero. Intenta pero no puede. La recupera en el medio. Sarmiento. La tiene la gente del puente. La mueve bien por el costado. Le mete el freno. Agustín Romero que va. Ya iremos a confirmar distintos números porque de la formación inicial que tenía hubo un cambio de números. Así que ya iremos a confirmar cuáles fueron. Pelotazo largo arriba. A busca por el costado la gente de Escocia. Se fue. Siete de los minutos. El lateral para la gente del puente. Saca para el costado. Va el balón. La recupera Obregón. Le queda para Mati Romero. Para Pedernera. La tiras arriba. La busca Calvelo. El rechazo que viene. Le va a quedar a Arián Rodríguez. Que es rapidito. Que es rapidito. Ovarian. Lo marcan. Amagarian. Centro que viene al área. Rebota la pelota en el jugador del puente. Pelota que será el córner. Sí, señor. Desde la derecha. Y de arriba. Lo va a buscar Escocia. Llegando a los ocho. Un poquito mejor en la iniciativa Escocia. Buscándolo. Le va a dar desde la derecha. Alian Rodríguez que la va a meter. Lo deja a Mati Romero. Tendrá una preparada. Lo va a tirar Mati Romero. Se mueve Pedernera. Nueve de dos minutos. Levanta los dos brazos Mati Romero. La va a meter el zurdo al área. Centro que viene el primer palo. Arriba va. El rechazo justito. Viene quien pegó. Se pegó en el jugador del puente. Nuevamente lo marca bien Michelón. Pará, le dice. ¿Era arco? Sí, sí. Cambió entonces la decisión. Sacará desde el arco nomás Ángel Coronel. El uno del puente. Tío de azul en el día de hoy. Con tranquilidad. Como dijimos. Cero a cero en el global. Uno a uno. Que fue el resultado de la semana pasada. Dieciséis sábados de final de la Copa Federación. Arriba va. Quiere en el medio. Hasta ahí va Guzmán a buscar el grandote del puente. Quiere por el costado. Rebota el balón en quien? En Lucas González. Pelota lateral. Agustín Romero va a reponer desde el costado. Cortita. Está ahí viene Lautaro Obregón. Por él pasan todas. Va Lautaro. La cubre bien con el cuerpo. Lo marca en este dos. Sigue Lautaro. Se complica pero sigue con el balón. La cambia toda. Puede ser buena. Cuidado con el pique. Rebotó el balón. Parecía que había un faus. Si se nos lo cobró nomás. Vamos a ir a corroborar entonces. ¿Qué pasa? Fija que se llamó Julián lo cambiaron de revista. Julián. El dos. Digo que es Julián alias el nudo. ¿Qué pasa con Julián? ¿Y el dos? ¿Y el tres? Ahí. Falta el número tres. Perfecto. Estamos. Corroborando los números entonces. Saca Coronel. Arriba el balón. De cabeza a Pedernera. La baja la gente del puente. Lo marcan desde atrás. Lo marca Rojas entonces. Con la número dos. Va Pedernera. La tiró para Eran Rodríguez. Varián y mira el área. Varián. Si lo tiras peligroso. Centro que viene. Al área arriba. ¡Ah! Perfecto. El arquero. Seguro el uno. Seguro Coronel. Saca rapidito. Y quiere meter la contra. Y puede ser buena. Hasta allá va a venir el cierre. Cierra bien. Tiago Coronel. Vendal Cornas de la gente del puente. Lo veo por atrás a Marín. Centro que viene. Primer palo. El rechazo de Mati Romero. ¡Ah! 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 La pondrá desde el costado. Agustín Romero. Saca Agustín. Arriba va. Intenta la tiran hacia arriba. Venía para Julián Rojas. Pica el balón. Traba y quiere ganar Calvelo. Va por el costado. Lo marcan. Sigue Calvelo. Centro que viene. Fue corto. Marín que la va a sacar. La saca Miqueas. ¿Cómo viene la tiran hacia arriba? La recupera Romero. Pone bien el freno. Buena la de Agustín. La tira para Obregón. Rebota el jugador del puente. Cuidado con el pique. Arriba va. Va con él. Buena arriba. Fueron los dos. Nada, dice el árbitro. Le pega para arriba Agustín Romero. Cerquita del banco de suplentes del puente. Llegando a los 12. Parejito en el partido. La iniciativa la quiere tener Escocia. Arriba el balón. Rechaza a Romero. Al pecho Calvelo. Se le fue larga. Le va a quedar a Pedernera. Va Calvelo que intenta. Le quiere meter velocidad. Lo cierran por allá. A ver, rechazo. Otra pelota a la calle. Sí, señor. Sí, señor. Gustavo Hoyos que la sacó. Llegando a los 13. Va a reponer desde el costado Agustín Romero. Se mueven los jugadores de Escocia. Viene hacia el medio. Para Calvelo. Para Romero de nuevo. Lo traba duro. Y sale de contra. Se queja de un fao, pero no. Quiere venir de contra. Viene Guzmán de espaldas. Pero bueno, no el quite. Rebota en coronel. Guzmán con la cerro. Metió con todo. Metieron con todo. Para la gente del puente. Se queja de un golpe. Nada. Vio el árbitro. Dice que siga. Se metieron con él. Mi vida, eso sí. Volaron piernas. Voló brazo de todo. Quedó tirado el jugador del puente. Parece que es Guzmán. Con la tierra que le quedó en el número. La verdad que no se ve. Pero por lo grandote parece Guzmán. Ahí se recupera. Ahora se llega de arriba. Pelota que sacará desde el arco. Ángel Coronel. El uno del puente. Sale jugando rapidito. Con Marín. El bochazo largo. Arriba. Pica el balón. Intenta bien en el medio. Arián Rodríguez. Le mete Guzmán. Va a pedernera. La baja bien. Para el costado. A sentar es que viene. La cambia hacia el medio. Bien de cabeza. La valen para Gutiérrez. Buena la del puente. Quiere desbordarlo. Cierra bien Romero. Le pone bien el cuerpo. Lo quiere pasar. Va a caer en el medio. El rechazo que viene justito. Y quiere venir de contra. Y se viene Calvelo. Le quiere meter velocidad. Lo marca Barín. Engancha para dentro. Buena la de Calvelo. Buena la de Julián. Puede ser buena. Y mira el área. Centro que viene al área. Se viene para el costado. Justito el rechazo. Se metía por atrás Mati Romero. Era buena. Recupera de nuevo Calvelo. Buena la de Escocia. Se tira. Pero la recupera Gutiérrez. La gana. Pelota para Marín. De nuevo para Gutiérrez. Recupera Calvelo. La tira para el medio. Le va a quedar a Roja. Le picó. Pasó a Largo Balón. Se quedó dejando un fau. Nada. Dice el árbitro. Dice que siga. Marca Pedernera. Era Carreño. Perdón. La tira hacia adelante. Otro rechazo que va. Quiere Rojas. Va y viene el balón. Pedernera para el costado. El rechazo de Marín. Le va a quedar a Obregón. Buena la de Lautaro. Buena la de Obregón. Sigo Obregón. La veré para el costado. No. Lo entendió Calvelo. No era Obregón. Es el número tres. Que ya vamos a confirmar quién es. Porque hubo cambio de camisetas ahí. Pelota afuera. Dice que pelota para el puente. Más para atrás le dice. Sí señor. A la altura de Blancos y Suplentes. Del puente. 15 de los minutos. Cero a cero el partido. Arriba el balón. Intenta Guzmán pero no puede. Recupera en el medio Obregón. La tira pero la recupera la gente del puente. Le quiere venir de contra. Y la tiró en velocidad. Pero más rápido. Ariel Rodríguez. Hasta ahí salió el arquero. Cuidado. Se confundió entre los dos. Justito de punta la tuvo que sacar. Juárez. Bien. La quiso para con el pecho. Pero se le fue a cualquier lado. Intentó Mateo Piñero. Pero se le fue. El saque desde el lateral entonces. Hasta ahí va a ir Ariel Rodríguez para hacerlo. Cortita la pide Obregón. También Rojas. Espera le dice Pedernera al capitán. Tranquilo. Jugá. Sacará en Rodríguez. Viene para Rojas. Viene para el medio. Amaga. Centro que viene. Rebote y queda ahí. Lo rechazo. A cualquier lado. Arriba va el balón. De cabeza Pedernera que la deja. Queda en cancha. Va Rojas. Otro cabezazo más. Le pega hacia arriba. Piñero. Intenta. Arriba va el balón. Va Obregón. Con el hombro casi le dio. Otro cabezazo más. Viene hacia el medio. Intenta Morales. La cambian toda arriba. Va Romero. Le pone el cuerpo. Lucha Romero. Mete el chiquito. Va Romero nomás. Entre los dos. Linda lucha ahí. La recupera Gutiérrez. Intenta por el costado. Centro que viene. Rebotó en Romero. La saca hacia afuera. La gente de Escocia. Pegadito al banco de suplentes. Sacará desde el costado. Lucas González para el puente. Juega cortito. Para Hoyos. Mira el área. Centro que viene. Al área. Arriba va Gonzá Carreño. Que saca de cabeza. Queda el rebote. Sale Pedernera y le quiere salir a Escocia de contra. Buena la de Pedernera. Lindo el sombrerito. Parece que había una mano. Se queja y dice que no. Arián Rodríguez que le pega. Hacia adelante. Otro rechazo más. Va y viene el balón. De cabeza Gonzá Carreño. Buena la de Obregón. Pero la pierde en el medio. Recupera Sentares. Va el zurdo. Toca atrás. Buen dominio en el medio. Lindo toca ahí en el medio de la gente del puente. Sale bien jugando. Prolijito. Para el costado. Para Gutiérrez. Intenta la tira hacia adelante. Pero no fue buena. Revolta el balón. Parece que había fuego de Guzmán. Le pegó el arco desde ahí. Pelota afuera. Se queja. Quedó tirado el jugador de Escocia. No lo toca. Clarito le dice Miriam Michelon. Se escucha hasta acá. No lo toca le dice. Se lo dijo tres veces por la duda. Para que quede claro. Pero no lo toca. Sacarás del arco entonces. Damián Juárez. Más claro. Echale abajo que hoy vendría bien con el calor. Sacarás Damián Juárez desde el arco. Llegando a los 18. Mucho calor. En la tarde. Pero igual movido. Lindo ritmo. Le están imprimiendo. Saca Juárez. Arriba va. De cabeza Sentares. La busca Morales por el costado. Lo marca Carreño. Le mete con todo Carreño. Al mi vida. Metió Gonzalo. Le metió Carreño. Piñeiro que va a sacar. La tierra que se levanta. Cortita la pide. Viene por el costado. Viene para él. Le mete Gonzalo desde atrás. Mete a Arian Rodríguez. El lateral nuevamente. Desde el costado. Le va a hacer Mateo Piñeiro. El número tres. Llegando a los 19. Cortita la pide Morales. Viene para el medio. Entre todo Guzmán. Pero no pudo. El rechazo para afuera. Veo Obregón. Pelota fea. Mateo Piñeiro que le va a sacar nuevamente. Al ladito nuestro. Va a sacar Mateo. Acércate le dice. Viene para Sentares. El sur lo que va. Va a Piñeiro. La mete hacia adelante. Rebota el balón. Va para Guzmán. Va grandote. Pero le cobró mano. Sí señor. A los 19. El tiro libre. Indirecto para Escocia. Le pega rapidito Obregón. Búscase al costado. Atento el jugador de Escocia. Viene Mati Romero. Que se tendrá que hacer manija en el medio. Buena la de Mati. Bueno el giro. Para Pedernera. La limpia. De zurda la abre para el costado. Intentará. Pero es muy largo. Hasta ahí llegó Ángel Coronel. La deja salir. Y el saque será desde el arco. Para la gente del puente. ¡Vamos! 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 Sacará Coronel. Mateo Peinero. Que la pide justito. Pero vendrá el pelotazo nomás. Saca Coronel. Arriba balón. La gana Guzmán. Que siempre baja hasta ahí. Buena la de Obregón. Va Obregón. Sigue Obregón. Le mete velocidad. Se queja acá el velo. Diene un pujón. Dice que sigue. Rebota en Obregón. Va a quedar para el costado. Sale hasta ahí. Buena. Justito. Con la puntita del pie. Hoyos. Otra barón duro. Se le fue el pie justito a Obregón. ¿Se va a ganar la primera amarilla? Sí señor. Llegó tarde. Lautaro Obregón. De buen partido. Primera amarilla del partido. Primera. Para la gente de Escocia. Para Lautaro Obregón. ¡Vamos! 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 Tiro libre en directo entonces para la gente del puente. Miqueas Marín. Si mal lo veo de acá. Número 2 que le va a ejecutar. A Miqueas. Pelotazo por la derecha. El rechazo que viene hacia el medio. Solito le va a caer. A Sarmiento. Se apoya atrás pero la recupera. Va acá al velo. Le mete velo hacia la lateral. Hacia el medio. Le pasó de largo el balón. No la pudo agarrar. La viene a buscar por el costado. Pasa de largo. Vagón saca a Reño. Cierra. Cuidado. Con el cierre ahí. Apura justito. Le va a quedarse. La dejó cortita. Centro que viene al área. Ay. 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 Que cerquita que pasó. Que más que centro. Pareció un tiro al arco. Romero que complementa por el otro lado. Queda la pelota en el medio. Le pegó mordida al rechazo de Agustín Romero. La tira hacia el medio. Hasta ahí. Baja a buscar la roja. La busca acá al velo. Pone cuerpo. Pelota que se va afuera. Pero fue buena. Aprovechó el descuido en la defensa. Santiago Morales y casi. Factura la gente del puente. Saca rapidito. Viene hacia el medio. Se le va al surdo a sentar. Recupera a Tiago Coronel. Queda el balón. Meten. Y cae hacia el costado. Mochazo hacia el medio. La busca Rojas. Gana de cabeza para Mati Romero. La tira hacia el medio. Quiere que al verlo le va a quedar a Rodríguez. De frente al arco va Rodríguez. Se le levantó justito. Estaba solo. Qué buena la de Calvero y la de Mati Romero. Se lamenta. Pero la más clarita. De frente al arco quedó. Se sigue lamentando a Ariane Rodríguez. Era el primero de Escocia. Se le levantó justito. La tiró a la pileta directamente. Pero. La más clarita. De Escocia y del partido. A los 22 la de Ariane Rodríguez. Que se sigue lamentando. Sagranje Coronel desde el arco. Estuvo el equipo del vikingo. Que hay indicaciones del medio del campo. Saca Coronel. Pelota que viene al medio. Quedó corta. El rechazo de la gente de Escocia. Nuevamente de vuelta. Para Coronel. Y hasta ahí está el medio. Siempre todos los balones. Sí señor. Para Guzmán. Para que la baje. Ahí va. Para el grandote. Ahí va. Pero primero la gente de Escocia. La agarró mordida. Traba Romero. Centro que viene de asentar. Ese es el rechazo del autor Obregore. El único amonestado. Pica el balón. Va Marín. Por atrás lo corre Roja. Quiere cerrar. Pero le va a ganar. Llegó nomás. Llegó. Pero se le fue. No pudo. Sacará desde el arco. Ángel Coronel. Se sigue lamentando. Eran Rodríguez. Que no lo puede creer. Está solito. Se le levantó justo el balón. Sacará Ángel Coronel desde el arco. 23 de los minutos. 0 a 0 el partido. 16 agos de final. Copa Federación. Por un lugar en octavos. Saca a Coronel. El bochazo largo arriba. Como siempre. Buscándole a Guzmán. Que la peina y gana. Le abre para el costado. Viene para el zurdo. El zurdo. Es a Sentares. Viene. Lo marca Gonzá Carreño. Buen ala del zurdo. Buen ala de Sentares. Amaga ante dos. Sigue nomás. Pone el freno. Hacia el medio. Otra vez para Sentares. Que mira el panorama. Con tranquilidad. Toca bien ahí en el medio. Para Sarmiento. Tira tres dedos. Lo busca para el costado. Pero se fue. No llegó Santiago Morales. El lateral. Entonces será para Escocia. Desde el costado. Gonzá Carreño. ¿Qué le va a hacer? Cortita la pide Lautaro Obregón. La va a jugar larga. Saca Carreño. Arriba va la busca. Rebota en la espalda de Piñeiro. Se va a ir. La salvó Justita. Quedó en cancha. La busca el zurdo. La busca Sentares. La deja en cancha. Lo marcan entre dos. Apoya en Piñeiro. La tira hacia el medio. Hasta ahí bajo Guzmán. La tira de primera. Buena. Viendo el bochazo. Al vacío. Hasta ahí va a salir el arquero. Va a jugar. Lo cubre justito. Le ganó justo. Ahí, ahí, ahí. Casi, casi. Otro error en la defensa de Escocia. La había ganado en velocidad. Parecía que cubrieran entre el arquero y el defensor. Casi lo aprovecha. Es la segunda. Que más que por virtud propia. Dos errores de la defensa de Escocia. Que casi factura. Tendrá que tener cuidado en esa. 24 de los minutos. 0 a 0 el partido. Saco Obregón. Bochazo largo arriba. La busca Rojas. De cabeza gana Marín. Perfecto lo de Miqueas. Saca el balón. Cubre Romero por ahí. Le meten desde atrás. Pelota afuera. Será para el puente. Sí, señor. Ganado por el costado. Y hasta ahí va Lucas González para hacerlo. Número 4. El lateral a los 25. De la primera etapa. 0 a 0. La va a meter al área. Lo va a buscar a Guzmán. La va a peinar. Pero primero Obregón. Mete. Rebota. Parecía que rebotaba la gente del puente. No. Rebotó directamente. Por el costado. Otra vez Lucas González que va a sacar. Al medio ahí va. A sentar. Se acerca también Cerda. Viene hacia el medio. Venía para sentar. Es de cabeza. Rechaza. Mati Romero. Hasta ahí bajó. A buscarla. Quiere salir de contra. La tira para Calvelo. Va al demonio. Lo marcan desde atrás. La para Julián. Por el medio solo. Arian Rodríguez. Si lo ve. Por el otro lado está solo. Va Obregón. Levanta la cabeza y lo va a ver. Centro que viene. Viene para Rodríguez. La bajó justita. Va a quedar al medio para Roja. Le va a quedar para Rodríguez. Otra vez. Quiere Rodríguez. Busca el hueco. Le pegó. Rodríguez. Ay, ay, ay. Pasó al lado del palo. Amagó dos veces. La pasó para la zurda. No lo puede creer. Esta sí que estuvo cerca de nuevo. Se sigue lamentando la segunda cerquita que tuvo. Clarita la de Escocia. Clarita la de Arian Rodríguez. Por segunda vez. Amagó dos veces. No le quedaba más. Qué cerca que pasó. 26 los minutos. Sagará Ángel Coronel desde el arco. Estuvo cerca Escocia. Saca Coronel. Al medio va. La busca Guzmán. La gana bien de espaldas. De cabeza al rechazo de Obregón. Otra vez Guzmán. Muy tirado atrás el 9. Pivoteando. Viene para el medio. Linda lucha esa de Romero por el costado. Otra vez la gana. Justito llegó goteado Coronel. Pero linda la lucha de... El número 8 de Agustín Romero. Con el jugador del puente. Lo van a atender a... ¿Ago mal? Sí, al número 9. Las indicaciones del vikingo. Que se hablen entre los defensores. Ahora sí. Regresa. Regresa Guzmán. Vendrá lateral. Lo van a buscar Guzmán. Segura el grandote. Es grandote el 9. ¿Quién lo marca ahí? Viene para ahí. Le mete un empujoncito a Obregón. Pasó del aro. Quedó ahí el balón. El rechazo. Otra vez. Complementa a Mati Romero. Rechaza el otro Romero. Hablamos de Agustín. La busca por el costado. La busca Roja si quiere venir en velocidad. Le quiere venir en velocidad. Mete el freno. La cambia por otro lado. Puede serla. Va a cambiar todo. Otra vez para el medio. Otra vez para Rodríguez. Y va acá el velo. Justito el rechazo de Piñeiro. Viene para Sentares. Viene para el medio. Viene el zurdo. Sapuro pero vino. Volvía. Sí, señor. Volvía el número 10. Hablamos de Santiago Morales. El indirecto entonces. Para Escocia. Saca rapidito. Saca Rodríguez. Para Obregón. Bueno, la de Lautaro. De buen partido. La cambia toda. Pelota arriba va. Es un poco larga. Hasta ahí salió Coronel. Va a llegar el 1. Llega el 1 primero. Saca rapidito. Viene para el medio. Marca Mati Romero. La recuperó nomás. Pelota hacia adelante de Lucas González. Pica el balón. Le va a quedar por atrás a Sentares. Va el 8. Lo marca Hernán Rodríguez. Centro que viene. Gonzaga Reino. Perfecto. Volviendo con tranquilidad. Con Hernán Rodríguez. Con Gonzaga Reino de nuevo. Lo complica un poquito. La tiró hacia arriba. Arriba va. La busca Calvelo. La paró. Parecía que era con la mano. Pero dice que siga. Lo marca Piñeiro. Va el demonio. La marca entre dos. Buena la de Calvelo. ¿Se le va a ir? Sí, señor. Se le fue nomás. Pelota. Laterales para el puente. Sacará Matiado Piñeiro. El número 3. Desde el costado. 28 los minutos. ¿Le buscarán a Guzmán? Siempre le buscan al grandote. Al medio, ¿no? Jugaron hacia el medio. Mirá hacia el medio. Lo apurran ahí. Se apulla atrás. El bochazo largo de Hoyos. Arriba. Gana con Sacarreño. Queda el balón. Varian. Hablamos de Rodríguez. La cambia toda la otra Obregón. De memoria la tiró. La bajó Marín. Se le fue larga. Pelota afuera. De Miqueas. El lateral. Desde el costado. Desde ahí lo va a ser. Agustín Romero. Llegando a la media hora. 0 a 0 el partido. Parejito, ¿eh? Las dos más claritas. La tuvo Arián Rodríguez para Escocia. Sacará Agustín Romero. Saca cortito. Viene para Rojas. Gana de espalda. Lo marcan entre dos. Sigue Rojas. Se quiere dar vuelta. Pero no puede. La tira hacia adelante. ¿Para quién? Ahora sí era para Rojas. Marca Marín. Buen partido del número dos del puente. La tira hacia arriba. Una bomba hacia arriba. Quiere Guzmán. Va a Pedernera. Mete el cuerpo. Va Gonzá Carreño. Gana de cabeza Guzmán. La abre para el costado. Pero hasta ahí bajó Arián Rodríguez. Marcado por Asentares. Buena el freno. Buena la de Arián. Juega hacia el medio. Para Pedernera. Le pica por el costado. La pisa bien. Pone la pausa. Le pone tranquilidad. Hasta ahí va Agustín Romero. Buena la de Agustín. La tiró hacia adelante. Se le va un poco larga. Pero la gana. La tiró hacia el medio. Picó el balón. La busca. Pasó de largo. A ver. Rechazo de Hoyos. Sin miramientos. Arriba va. Tiró la bomba. La busca Guzmán. Gana de cabeza Guzmán. Cuidado con el choque. La buscaría en Rodríguez. ¿De quién es? A ver. ¿Para dónde marca? Para el lado de Escoza. Ese señor. Guzmán que gana todo de arriba. El número 9 del puente. Rapidito saca Rodríguez. Para González Carreño. Que mira el panorama. La juega cortito con Mati Romero. La gana Mati. Buena la de Mati. Buena la de Romero. Lo marcan desde atrás. Sigue Romero. Centro que viene al área. Arriba va. El rechazo justito de Lucas González. Y al rebote le queda para la gente del puente. Rebota Agustín Romero. Desbota de nuevo. Parece un flipper. Viene para el medio. La va a ganar. Le va a quedar acá el velo. A Pedernera. Puede ser buena esta. No encuentra el hueco. Para Agustín Romero. Centro que viene al área. Buscándole a Adrián Rodríguez. Quedó justito para Calvelo. Se le fue. Larga. Era buena. Era buena. Lo tuvo de nuevo. Escocia. Estuvo atento. Coronel. Cuando la paró el demonio. Le quedó larga. Estuvo atento al Jey Coronel. Pelota del arquero. Pero de nuevo estuvo cerca. Buen partido de Calvelo también. Sacará Coronel. Cobre falta. Le dice Mirme Chelón. El árbitro Ángel Coronel. Brazos en jarra. Como diciendo. Clarito que cobre falta. Y sacó de arriba. Sale jugando con Mateo Peñeiro. Del costado. Zona de la cancha. Que ya tenemos sombra. Va Mateo. Le mete velocidad al sur. De miro el panorama. Va Peñeiro. Engancha bien para adentro. Lo marca Pernera. La tiró nomás. La rechazo. La agarra Mordida Carreño. Sale Eran Rodríguez. Sale de contra. La para el demonio. La para Calvelo. Inda se la tiró de puntín. Es un poco larga. Va Ollo. Gana el zurdo. Pero durmió. La tiró nomás para atrás. Para Eran Rodríguez. La pide Pernera. Con tranquilidad. Va Arián. Centro que va a Peñeiro. Centro que viene. Pico el balón. Justito Lucas González. Cuidado que quedó ahí. El rechazo de cabeza. Complementa. Por el costado Sarmiento. Y allá nomás le abre. Intenta Facu Gutiérrez. Bailotea buena la de Facu. Pero bien jugando para atrás. Con tranquilidad. Lucas González que la tira al medio. Bueno el dominio del balón. Le queda para Zardá. La tiró hacia adelante para el grandote. Viene Guzmán por el costado. Le mete y le gana. No más Romero. Todo bien Romero. Perfecto. Lo de Agustín. Sacará desde el arco. Sacará Damián Juárez. Las más claras. Las de Cosia. Pero igual está parejo el partido. Parejo. Los dos intentan en el medio. Saca Lautaro Obregón. Tira el bochazo arriba. La va a buscar Calvelo. La peina Justito Rojas. Complementa Justito Lucas González. Llegará por el costado. Si llegó Gutiérrez nomás. Si la dejó en cancha. Y la pelota es del puente. La cambia todo hacia el medio. Buena para sentarse. Va a venir el zurdo. La deja para el costado. Engancha para adentro. Recupera. Viene Arian Rodríguez. Arriba. Le pegó a Tiago Coronel. Sin miramientos. No quiso saber nada. Cierra Piñeiro por ahí. Cierra Mateo. La tiró fuera. Pelota fuera. Sí señor. Al lateral. 33 los minutos. Sacará desde el costado. Arian Rodríguez. La deja a Arian. Se la deja a Gonzá Carreño. Cortita la pide el demonio Calvelo. También Rojas. Va a venir para Arian. Amaga pero no se la da. Viene para Calvelo. La tira. Parecía plancha pero dice que siga. Para Pedernera. La abre para el medio. Para Obregón. La va a cambiar. Engancha para adentro. Sigue Lautaro. Sigue Obregón. No se le mueve nadie. Para Arian. Viene para Rodríguez. Le pegó. La agarró muy mordida. La levantó. Se le queja a Gonzá Carreño que estaba al lado. Sacará desde el arco. Ángel Coronel. Está faltando en los últimos metros Escocia. Sacará Ángel Coronel. 34 los minutos. No paramos para hidratarse. Imaginen que iban a parar. Por el calor pero no pararon. Siguieron de largo. Saca Coronel. Pelota al medio. Como siempre intenta Guzmán. Y gana Guzmán. Y queda ahí el balón. Y Matisse Romero que va. Quiere ganar. Lucha en el medio. A recuperar a la gente del puente. La abre para el costado. Para Sentares. Buena para el medio. Viene para Sarmiento. Lo traba Obregón. Pero la gana Sarmiento. Y se apoya en el costado. Y de nuevo para Sarmiento. Le pegó. Le pegó mordido. Quedó ahí el balón. El rechazo de Pedernera a cualquier lado. Y va acá el velo. Y si gana puede ser buena. A ver si llega el demonio. Llegará. No llegó. Se le fue justito. Saca a Ángel Coronel con tranquilidad. No tiene ningún apuro la gente del puente. Sacará Coronel con tranquilidad. 35. Arriba del balón. Como siempre para Guzmán. Le mete desde atrás a Obregón. Le empujó clarito. Le vio el árbitro a ese señor. Cuidado que Obregón está amonestado. Tendrá que tener cuidado el autor Obregón. De buen partido. Pero está condicionado. Porque ya está amonestado. Se recupera a Guzmán. Esos sarmientos que la acomoda. El número 5 frontal. Al arco. Por atrás lo veo ahí a Miquel Asmarín. Que va bien de arriba el 12. También a Sentares. La van a meter al área. Centro que va a venir. Centro que viene al área. Arriba va. La peinó. Gol. Del puente. Hubo un primer cabezazo. El segundo la tocó Morales. Se la clavó. El centro frontal. Dos cabezazos en el área. Y lo gana nomás el puente. De cabeza Morales. A los 36. Lo gana el puente por 1 a 0. Le dije que era parejo. Aprovechó la que tuvo la pelota parada. Y facturó. Morales el autor del gol para el puente. El centro frontal. La peinó. Un jugador del puente. Vino muy rápido. La peinó Morales. Se la clavó. No tuvo reacción. Damián Juárez. Gana el puente. Fue 1 a 0. Que aprovechó la que tuvo. Va a sentar. Llegará el zurdo. Se le fue nomás. Al zurdo. Y ahora deberá. Salir a buscarlo. Juegamos la semana pasada. Arranca abriendo el marcador. La gente del puente. El autor Obregón que tiene el balón. Se apoya en Carreño. Lo marca el autor del gol. Hablamos de Morales. Sale jugando bien desde atrás. Sale jugando Coronel. Va Coronel. La tira hacia adelante. La peina roja. Pero se le va a ir. Se le va a ir. Deberá. Tranquilizarse Escocia. Digerir. Este gol de cabeza. Apaga a sacar Piñeiro. Apaga a sacar. Saca largo. Quiere a sentar. Quiere el zurdo. Queda ahí el balón. Le mete Pedernera nomás. Para Mati Romero. Se apoya en Obregón. La quiere abrir hacia el costado. Gana de cabeza de Loca González. Y corre para recuperar la Gutiérrez por el costado. Se mete por el costado. Se va a ir. La dejó en cancha. Quedó en cancha nomás. Recupera. Romero le traba con el grandote. Con Guzmán. Se queja de un agarrón. Sigue la pelota en cancha. Ahora sí se fue. El lateral de costado. A los 38. Lo gana aprovechando la pelota parada la gente del puente. Con el gol de Santiago Morales. Le pega hacia adelante. La busca acá al velo. Intenta. La mete desde atrás. Parece que había fou. Dice que siga. Le va a quedar a Obregón. La tira para el costado. Recupera bien el puente. Marín que va. Rebota en el jugador. De Escocia queda. Le pega a Miqueas de nuevo. Hacia arriba. La baja a Guzmán de espaldas. Se apoya y va bien. La tía de Gutiérrez. Buena la de Gutiérrez. Para un lado y para el otro. Qué bien que le hicieron por el costado. La tira donde no puede ser buena. Se va a meter al área. Le empujó desde atrás a Obregón. Se quejan. De un fou. ¿Qué pasó? ¿Cobró? ¿Cobró penal? Si cobró fou se va a ir aparte. Si le cobró fou. A ver. ¿A quién se lo cobró? ¿Y qué cobró mejor dicho? A ver. Si cobró a fou. Fue de Obregón. Y me parece que ya tiene amarilla. ¿Se va a ir Obregón? Si fue fou fue del 9. Fue de Obregón. Y se va nomás. Le dije que estaba acondicionado. Qué momento para Escocia. Se queda con uno menos. Uno de los mejores jugadores del partido. Lautaro Obregón. Un fou simple desde atrás. Pero tenía amarilla. Estaba acondicionado. Se queda con uno menos. Se le complica la cosa. A Escocia con uno menos. Afuera Lautaro Obregón. Y le queda un tiro libre para el puente. A pedida de boca. Se mueve un cambio. Veremos quién entra. Se va Obregón. De buen partido Lautaro. Tiro libre para el zurdo. Para sentar. Lindo. Tiro libre para darle directo de ahí. Acomodados en la barrera Juárez. Vendé a tiro libre. Uno a cero lo gana el puente. Con uno menos se quedó. Y a sentar. Es que tiene una zurda bárbara. Para mí le va a dar al arco directo. Va el zurdo. Le pegó nomás. Justito. El rechazo. Era centro. Eran Rodríguez. Le quiso dar Sarmiento. Pero le robó. Quiere salir de contra. Va Romero. Gana de cabecimiento. Con uno menos va. Van los dos. Traban. Dice que sigue. Una mano. Sigue Agustín Romero. Tiro libre el indirecto. Por la mano de Agustín Romero. Es un Sarmiento que la va a meter. Y otro bochazo. Frontal. De esta viva manera. Viene el primero del puente. La van a meter al área cortita. La pide Piñero por el costado. Centro que viene al área. Se cae justito. El rechazo justo que viene. Recupera Lucas González. La pelota la tiene el puente ahora. Va el zurdo. Va a sentar. La tira para adelante. Buena para Morales. De cabeza Carreño. Deberá tranquilizarse. Escoci y buscarla. Ahora con uno menos. Va Mati Romero. La tira en velocidad. La busca por el costado. Hasta ahí Miguel Amarín. Pero la recuperó. Puede ser buena. Le pegó al arco de ahí. Rebotó. Le va a quedar el rebote de Arián Rodríguez. Ahí se quedó dentro del área. Sigue a ver si la deja salir. No. La dejó en cancha. Varian va Rodríguez. Intenta por el costado. Sigue Arián. La pisa entre dos. Sigue Rodríguez. La quiere hacer rebotar. Varian Rodríguez. Va. Centro que viene al área. Y lo sacó nomás. Quedó en el primer palo. El rechazo justito. Le metió de atrás. Le pegó. La pelota que sacó el arquero justita. Qué pelota sacó Coronel. Era buena. Era el primero. Y ahora viene de contra. Y se viene Gutiérrez. Le metió el sombrerito a Romero. Va. Recupera hasta ahí Pedernera. Mete nomás. Lo tuvo de nuevo. Lo tuvo Escocia. Va Mati Romero. Le meten entre dos. Buena la de Mati. Recupera en el medio. Se cae. Dice que siga. Recupera Mati Romero. La tira hacia adelante. El rechazo de Marín. Que sacó todo. Miqueas. Arriba el balón. Rechaza Carreño. Pica de nuevo. Queda otra vez hacia el costado. Para Morales. Que la tira afuera. El autor del gol. El lateral desde el costado. 42 minutos. Lo tuvo de nuevo Escocia. Pedernera. La cambia toda. Pica el balón. A sentar. Es que recupera. Buen partido del zurdo. Para Sarmiento. Para Piñeiro. La tira hacia adelante. La busca Guzmán. La baja de cabeza. Pero no fue bueno. Quedó para Romero. Deberá aprovechar estos minutos. Escocia. La cambia toda. La busca Rodríguez por el costado. Piñeiro. Atento. Perfecto. La busca y la baja a sentar. Y le queda el zurdo. Bueno. La del zurdo. De pierna a pierna la pasó. Le metieron de atrás. Ley de ventaja. Juega por el medio. Y estabilitado Guzmán. En el partido. Deberá arriesgar. Escocia. Ahora con uno menos. Se va a ganar la amarilla Carreño. Por hablar. Amarilla para Carreño. Deberá tranquilizarse. Porque ya tiene uno menos. 43. 1 a 0. La gana el puente. Con el gol a los 36 de Morales. Recordemos que con uno menos se está jugando. Escocia. La va a meter Pedernera. Allá va Carreño. Allá va Thiago Coronel. La va a meter al área. Centro frontal. Arriba va. La quieren bajar. Pasó del aro. Quedó ahí el balón. Debajo Romero. El rechazo. Justito de Hoyos. Pelota al córner. La busca Escocia nomás. Con vergüenza. Antes que termine el primer tiempo. Quedó tirado Gustavo Hoyos. La va a buscar de arriba. Y va Pedernera por supuesto. Se la juega antes que termine el primer tiempo. Al empate. Y ver qué pasa después. Para Escocia. La van a meter al área. Pedernera y Carreño. Siempre candidatos. Vendrá el centro al área. Se mete Rodríguez también. Centro que viene al área. Arriba va por atrás. Ay, ay, ay. Justito entró solito. No pudo Rojas. Se lamenta. Lo tuvo de nuevo Escocia. Que tuvo cuatro pero clarísimas. No pudo facturar. Sí en la que tuvo más clarita. La gente del puente. Por eso es que lo gana uno a cero. Sacará Coronel que como todo el primer tiempo demoró. Y se gana esta amarilla. Sí señor. La primera en el puente. Arriba del balón. La deja pasar Carreño. Hasta ahí le mete Thiago Coronel. Vinal medio para Pedernera. Y ha pasado de largo. Quedó para Rodríguez. Traba y gana en el medio. Varian. Buena la de Adrián. Pasan todo. Buena la de Adrián. Va Rodríguez. Sigue. Le meten desde atrás. Sigue Rodríguez. Lo marcan. Sigue. La tiene que largar. Le quedó en el medio. Le pegó. La pelota que sacó Coronel. De nuevo por favor. Se toma la cabeza ahí en el medio. Era gol. Sin duda es una de las figuras. Coronel lo tuvo de nuevo Escocia. Se saca la gorra. El vikingo directamente no lo puede creer. Era el empate. Lo busca. Tiempo cumplido. Ya tenemos 45. Veremos contos de cuenta. Emir Michelón. Uno. Parece que uno marcó la búsqueda arriba. Antes que termine el primero. Levanta los dos brazos. Centro que viene al área. Arriba va. El rechazo pasó. Quedó el balón Carreño. El rebote. A las manos del arquero. Lo perdió de nuevo. No lo puede creer. Arián Rodríguez. Lo tuvo de nuevo. Mucha chance que perdió Escocia. Mati Romero que recupera en el relevo. Un minutito nada más y se nos va el primer tiempo. Movido lindo. Te hago coronel que la mete. La búsqueda de Rodríguez. Le metieron desde atrás. La buscarían. Parecía FAO. Fue un pujón eso. La recuperó Thiago. Hablamos de coronel. La buscó de Coutito Calvelo. Cacholinta. Aparento. Buena la de Thiago. Buena la de coronel. Quiso por el medio. Pero por el medio no se puede. Hasta ahí bajó buscar. Gutiérrez que intentó. Va Mati Romero. Va el zurdo. Va Mati. La mete. La brilinda para el costado. Para el demonio. Va Calvelo. En una de las últimas le pegó. Pero un bochazo sacó a cualquier lado. Que va a ser la última. Hasta acá llegamos nomás. Terminó el primer tiempo. Llegará el puente por 1 a 0.